Jóvenes, hijos de líderes, políticos actuales, la reacción fue distinta, totalmente a la del primer club. Ellos esperan que van a seguir con el control, sueñan con que podrán hacer lo que se hizo en España, que es una liberalización un poco controlada, o tal vez Polonia, o tal vez sueñan que lo logren. Es una encuesta diferente. Gracias y de todas maneras creo que merece el éxito que ha tenido por el debate. Gracias. ¿Tú quieres decir algunas palabras? Bueno, yo creo que yo lo último que diría con respecto al comentario del doctor Virgilio Beato, que aprecio mucho a través de mi familia por muchos años. En mi universidad en Michigan el grupo de estudios sobre Europa del Este es fuerte, y también hay otro grupo muy interesado en España. Y entonces cada vez que yo oigo la palabra transición, de que va a haber algo sobre la transición en Polonia, que si la transición en Hungría, que qué sé yo, yo voy y oigo, a ver si aprendo algo. Al principio pensé que iba a ser más fácil, pensé que iba a poder de verdad entender, bueno, ahora esto pasó en Rumanía, así que esto es lo que va a pasar en Cuba. No es el caso. La realidad es que han habido lo menos cinco formas distintas de salir de la transición al comunismo, o al autoritarismo, ok, déjeme dar un ejemplo. Por ejemplo, en España, como decía el padre Carlos Manuel de Céspedes, fue desde arriba. El reformista que estaba en el poder, Adolfo Suárez, el rey, esa gente que de verdad estaba comprometida con el retorno a la democracia, que causaron a España hacia la democracia. Pero en Yugoslavia hubo una guerra civil, étnica, racial, religiosa. Y así salieron del comunismo también, pero entraron en otro problema horroroso. Y en Rumanía es otra historia, la Unión Soviética es otra historia. Así que en realidad lo que he aprendido después de oír tantas cosas sobre la transición es que lo más posible es que la de Cuba sea la de Cuba nada más, y que no va a ser igual a ninguna de las otras. Pero sí va a llegar, va a llegar porque hay un momento en que de una forma o de otra el pueblo está exhausto de aquello. Pero igual es todas las transiciones, no, la verdad es que no las sirve. Muchas gracias, Silvia Pedraza. Y esperemos que la tengamos de nuevo en este foro. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias.